hola amigos de youtube ustedes saben que a mí me gusta mucho hacer engendros engendros por ejemplo de darle otra utilidad a cosas que no fueron hechas para esa utilidad es por eso que vamos a ver hoy este último engendro saqué dos cables desde dentro de la soldadora una soldadora común que ustedes pueden ver es de 160 amperios al máximo una soldadora chica digamos una de las más chicas que viene muy antigua tiene 30 años y vamos a ver la modificación que le hice acá y vamos a probarla una soldadora común como ésta en cortocircuito la pinza con la masa puede llegar a dar 110 120 amperios y lo vamos a ver ahora cabe consignar que aquí la tengo al máximo no a 160 amperios está puesta como para que dé su máxima potencia y yo quiero que vean el consumo que va a tener esto en su máxima expresión es decir estando al máximo la máquina y vamos a ver qué amperaje es recorrido este electrodo estando en corto 142 amperios como pudieron ver ahí no lo dejo más porque esto se recalienta 142 amperios ahora vamos a hacer otra cosa vamos a medir el consumo que tiene la máquina estando en corto el electrodo vamos a encender siempre con el electrodo en corto aquí van a poder ver cuánto está circulando en el secundario y aquí en el primario suficiente 32 amperios consumió aquí en el primario pero esto no es lo habitual porque está en corto la máquina vamos a ver ahora la desconectamos y vamos a volver a medir el primario ponemos el máximo aquí la máquina está en vacío ahora y vamos a medir en vacío pueden ver que es 1 con 8 amperios para lograr aquí los 140 amperios que me entrega en el secundario este es el funcionamiento digamos normal de la máquina ahora vamos a ver el engendro mío qué potencia tiene y luego se los voy a mostrar cómo se hace antes de proseguir con el vídeo que se está poniendo bastante interesante quiero mencionar algo nuevo que es la iluminación gracias a la gente de banggood que nos ha enviado esta luz circular que se usan especialmente para hacer video blog algo pero yo acá la utilizo para tener el plano desde arriba y gracias a la gente de banggood si les interesa este tipo de luz lo pueden ver en la página de ello que se lo voy a estar dejando en la descripción del vídeo ahora qué vamos a hacer vamos a tomar nuestra salida aquí ya no es más de 30 volt como como es una salida normal de la máquina sino que acá vamos a tener aproximadamente un vol y medio más o menos aquí en esta salida nosotros la vamos a cortocircuitar bueno ahora vamos a ver qué corriente circula en cortocircuito acá recuerden que la otra la normal de la máquina eran 142 amperios vamos ahora a probar el engendro ponemos en marcha y observen ahí el consumo los amperios digamos 815 700 800 amperios tuve que hacerlo con esta pinza porque con esta no llego me da 400 nomás así que pueden observar ustedes la tremenda potencia que hay aquí en esos dos cables que le puse pero pero lo interesante viene ahora ustedes dirán con 140 amperios que consumía la máquina normal consumía 32 amperios aquí de la línea es una locura vamos a ver ahora con 800 amperios cuánto nos va a consumir la máquina y vamos a medir aquí conectamos observen la diferencia la vieron aquí quedó grabado en la máquina en la pinza perdón 9 amperios con 11 9,1 amperios y ustedes vieron el amperaje que circuló aquí en este cable o sea que nosotros tenemos ahora 800 amperios disponibles aquí con sólo 9 amperios que es lo normal prácticamente que toma la máquina la potencia es tremenda para qué nos sirve esto aquí también lo vamos a ver ahora ya no es necesario medir más nada y vamos a ver qué es lo que podemos hacer vamos a hacer una prueba antes con la máquina original con la pinza y vamos a cortocircuitar aquí con un alambre para no usar el electrodo no gastar el electrodo vamos a ver con el alambre cuánto toma 144 148 amperios como si fuera la máquina real más o menos lo apagamos el alambre está se calentó por supuesto pero no pasó nada vamos a hacer lo mismo con la modificación en el mismo alambre la pinza ya no la usamos más y vamos a hacer lo mismo con el alambre y acá vamos a hacer lo mismo con la otra pinza y aquí vamos a poner la pinza por si quieren ver el amperaje que toma supongo que ahí se va a ver recuerden lo que pasó recién cuando cortocircuité el alambre con la marcha normal de la máquina vamos a ver con el engendro observe por supuesto que si lo dejo un poco más me la va a cortar el alambre si quieren la cortamos a ver vamos a ver qué pasa potencia listo qué me dicen ahora pero me olvidé marcar acá vamos a medirlo nuevamente con el alambre y vamos a medir vamos a ver cuánto consume aquí aquí lo pueden ver 4 con 8 4 con 4 con 9 amperios y miren lo que hizo pero lamentablemente como dicen algunos si yo muestro esto me van a querer callar así que no se lo voy a poder mostrar cómo está hecho no van a pensar que yo no les voy a mostrar algo bueno vamos a ver bromas aparte vamos a ver cómo se hizo este engendro se van a asombrar de la facilidad de esto vamos a sacar la cobertura de la máquina bien como podrán ver es una máquina común es un transformador común con un primario y un secundario y tiene un pequeño ventilador que debe ser parecido a eso de los microondas que es lo que lo enfría la modificación la pueden ver acá es un cable solamente un cable al cual le di una vuelta y media alrededor del núcleo sobre el secundario este cable es el que se usa en la soldadora en las soldadoras más grande esta lleva cable fino pero las soldadoras industriales tienen cable de 35 milímetros por lo menos que es lo que yo le puse aquí lo mismo que habíamos hecho en un vídeo que se lo voy a dejar con los transformadores de microondas pero en este transformador y por supuesto estos 700 amperios que da o más también 750 es con la máquina casi al máximo como estaba ahora si lo bajo de acá en vez de 700 me va a dar 500 a lo mejor si lo pongo al mínimo la máquina y por supuesto va a consumir menos pero es muy muy útil a la hora de calentar por ejemplo calentar este tipo de tornillos o calentar algo que no lo puedan sacar simplemente a un tornillo que esté engranado le conectan con una pinza apretan ahí apretan en la otra punta que quieren que caliente por supuesto siempre con una pinza de ésta para que haga buen contacto porque la corriente es muy baja es un volt y medio como fuera de una pila pero con mucho amperaje no es peligroso para nada por supuesto tocarlo porque es solo un cable que está alrededor y no hay comunicación con la atención que tenemos en la red como ven a veces con poquito podemos hacer mucho los que deseen unirse al canal para colaborar para que podamos seguir haciendo más y mejores vídeos serán bienvenidos en la pestaña unirse van a ver algunos beneficios especiales para esa gente también quiero hacer un saludo a las personas que han sido primero en comentarios anteriores y ellos son jonathan bea que no me dice de dónde es y facundo yiri un integrante del club escor de chacabuco buenos aires para estas dos personas vaya un saludo enorme de canal el angelito y del mío propio si esto le ha sido útil recuerden darle dedito arriba y aquí en el ángulo superior derecho de su pantalla le voy a estar dejando enlaces relacionados como ser el del microondas modificado el transformador que es algo similar a esto y ahí lo van a entender también acá es muy simple solamente hay que envolver el cable que acá se ve nada más que eso espero realmente que esto les vaya a ser útil haya sido de su agrado y será hasta que nos veamos